Efectivamente, hemos venido un grupo del Comité para la Prevención de la Tortura quienes somos querellantes en esta causa, conjuntamente con la Fiscalía Especial de Derechos Humanos que tiene asiento en Chasteña, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia y la querella particular. O sea, todos nos encontramos de manera articulada y conjunta trabajando en esta imputación a cuatro policías. Como vos decías recién, entendemos que son responsables por la muerte en custodia de Leandro Bravo que ocurrió en febrero del año 2022 acá en la ciudad de Charata. Hoy se hizo la apertura del juicio y se dio lectura, digamos, a los cargos y a las imputaciones de cada uno, digamos, de los cuatro policías que se encuentran en principio, digamos, como posibles responsables de esta situación. Y bueno, luego la parte de testimonios que duró hasta una hora atrás aproximadamente que terminó la audiencia. Básicamente esa fue la jornada de hoy. Hay una planificación que va toda la semana y si esto se cumple estaríamos el viernes terminando con los alegatos de las distintas partes. Y bueno, y de ahí en más el tribunal decidirá cuándo hará pública la condena. En nuestro caso la imputación es de tortura seguida de muerte y también falsedad ideológica. Bien, contale a la gente que por ahí no conoce el caso, cómo, qué ha ocurrido, qué es lo que se sabe, lo que le ha ocurrido a Leandro Bravo. Bueno, Leandro Bravo era un joven charatense que estaba a punto de recibirse abogado, padre de dos hijos, muy jóvenes, pequeños, él tenía 27 años, si no lo recuerdo, y estaba a una siesta, ya venía de tener situaciones de conflictividad con la policía de Tarata. Había estado detenido un par de veces con situaciones de golpiza que venía denunciando, había un mastigamiento por una situación que tenía que ver con consumo problemático. Y ese día, tipo 15, 30 más o menos, a través de una llamada que recibe el 911 de la policía, acuden más de cinco móviles y él estaba caminando solo, iba con un primo a comprar una bebida, un kiosco, y ve los móviles que se llegan y sale a correr. Y bueno, y a partir de ahí empieza una persecución, reducción, que termina en una situación de custodia, en donde a los pocos minutos llega al hospital sin vida. La autopsia revela que, bueno, hay un diagnóstico de muerte por asticia, así que, bueno, eso es lo que un poco ocurrió hoy, es lo que se quiere develar en este juicio, cuál es la responsabilidad de los agentes estatales, en este caso que serían los policías. ¿Ellos, cómo declararon ellos? Todavía no declararon en el juicio, pero ellos habían negado tiempo atrás su vinculación o no? ¿En la muerte? La vinculación a los hechos no, sí, por supuesto. Salió el propio, recordemos que el propio jefe de policía actual salió cuando estaban detenidos, estuvieron dos años con prisión preventiva, digamos, y salieron hace pocos meses atrás a la espera del juicio, y habían manifestado su inocencia, cosa que, bueno, por supuesto, hasta que alguien no se encuentre declarado culpable, pueden presumir de ello, digamos, ¿no? Claro. Bien. ¿Qué elementos son contundentes para reforzar la teoría que tienen ustedes como querida? Bueno, mirá, yo en realidad, por una cuestión de orden procesal, hay cosas que no quiero adelantarme porque se van a develar entre hoy y el viernes, digamos, ¿no? Bueno, entonces, para evitar cualquier tipo de conflictividad con la justicia, me voy a reservar, digamos, la respuesta a la pregunta que haces. Sí, decirte que más allá de las cosas, del resultado de esto, nos parece importante a nosotros de las creencias, y particularmente del comité, poner en discusión lo que tiene que ver con un modelo de seguridad, digamos, por supuesto, provincia, y cuáles son, digamos, las situaciones de abuso que últimamente hemos visto en varios casos que fueron públicos en este último tiempo con condenas a funcionarios policiales que resultan responsables de muertes en custodia. Es un caso bastante grave, paradigmático, el de este joven, por las circunstancias en las que fue detenido, después, bueno, entregado muerto a sus familiares. Las autopsias también fueron contundentes después cuando se han hecho, en cuanto a la posible causa de su muerte. ¿Cómo toma por ahí la cuestión corporativa de las fuerzas de seguridad? Recordemos que cuando ustedes contaban, cuando estaban presos, el actual jefe de la policía lo fue a visitar, se sacó una foto, lo publicaron. Hay siempre una actitud así de sacar cualquier tipo de duda de un mal accionar por parte de la fuerza. Claro. Bueno, nosotros en eso, como ustedes saben, nosotros somos un órgano de control del accionar de las fuerzas de seguridad. Tratamos de controlar, verificar, digamos, el cumplimiento de los estándares internacionales en derechos humanos por parte de policía, servicios penitenciarios. Y en este caso, con la policía particularmente, hemos venido observando y haciendo público a través de varios informes que emitimos, situaciones que son irregulares, como mínimo, de ahí para arriba, que tienen que ver con un comportamiento por parte de algunos agentes de las fuerzas, pero que reciben un respaldo corporativo, como vos decías. Entonces, a nosotros nos parece que esto demanda una definición política en donde se baje de alguna manera, digamos, instrucciones precisas a los cuerpos policiales y a los jefes de la fuerza para que queden claros que hay límites en el accionar. Hay varios casos que hoy están en el tapete, digamos, en el debate público, algunos que se acaban de concluir en juicio, como el caso González, el caso Barreto, en donde, incluso el caso Ponce de León y otro, independientemente del resultado de la culpabilidad o la inocencia, queda claro que hay un accionar como mínimo con cierta impunidad por parte de algunos agentes de seguridad. Las razias policiales, que ha sido objeto de habeas corpus y de una sentencia bastante buena por parte del Poder Judicial, muy condenatoria, digamos, de estas actitudes, se siguen sosteniendo pese a que el propio Superior Tribunal de Justicia ha determinado que son ilegales, que van en contra de la Constitución. O sea, tenemos mucha tela para cortar en esto, requiere un cambio cultural, un cambio político en la conducción política de la fuerza, y bueno, ojalá que eso se dé adelante. Bien. Hablando de cuestiones mediáticas, este último día trascendió un audio del líder pequetero Tito López, que está detenido en la cárcel, y que ha sido un llamado también al Comité de Prevención de la Tortura sobre sus condiciones de detención. ¿Han tenido conocimiento de esto? Sí, nosotros nos han enviado, digamos, algunos colegas tuyos, tanto del periodismo como algunos allegados a Tito López, ese reportaje. Nosotros lo que hicimos en este caso, le damos ingreso a través de nuestra área de intervención temprana, o más conocida como la Guardia del Comité, y a partir de ahí trasladamos a la Procuración Penitenciaria de la Nación, que recordemos que es el organismo específico que se ocupa de lo que tiene que ver con las cárceles federales. Nosotros, aprovecho para recordar, digamos, a la audiencia, tenemos facultades de intervención sobre las fuerzas de seguridad provinciales y los espacios de detención que tienen que ver con eso. O sea, no actuamos sobre las cárceles federales. Claro. Recordemos que el Tito López está en la U7 a partir de ahora. Exactamente, claro. Perdón, muy bien, gracias por la contación. Tito López se encuentra en la U7, que es una cárcel federal. Perfecto.